Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me curaste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, en pleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes, sentir mis besos en el aire No es suficiente para convencerme de que si te va De buscar el que suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no se disimula, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Yo sé, quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va